Nosotros desde Encuentro Ciudadano nos sentimos consternados por la situación que pasó en el municipio Huásimo, aquí en el estado Táchira, en Palmira. ¿Cómo es posible que un niño haya muerto por desnutrición y que la comunidad haya hecho la denuncia y que los empleados públicos encargados de recibir esta denuncia no hayan sido capaces de hacer nada? Por ese motivo, desde Encuentro Ciudadano Mujeres, hacemos un llamado a todo empleado público que se aboque a cualquier denuncia que haga la comunidad con respecto a las violaciones de derechos humanos de los niños que se están llevando a cabo dentro de este estado.